... Jefe del Parque de Bomberos de Linares, director de MAFRE en Linares, representante de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, señoras y señores. Iniciamos hoy la décima edición de la Semana de la Prevención de Incendios, la octava consecutiva que se celebra en la ciudad de Linares, organizada por la Fundación MAFRE en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y los servicios de prevención y extinción de incendios de diferentes ciudades y administraciones de España. La Semana de la Prevención de Incendios es una campaña educativa y de sensibilización que tiene como objetivo divulgar a la población en general conocimientos que permitan identificar los riesgos que pueden presentarse en los entornos más cotidianos, el hogar, los centros de trabajo, los lugares de ocio, etc. Transmitiendo las principales pautas de prevención para evitar los incendios y, en el caso de que esto se produzca, saber cómo disminuir sus consecuencias. En definitiva, normas de autoprotección. Vivimos en una sociedad sometida a múltiples riesgos, entre ellos el de los incendios, cuyas consecuencias producen en muchos casos importantes daños para los bienes materiales, para el medio ambiente, pero sobre todo para la integridad y la vida de las personas. Por ello, es necesario tomar conciencia de lo que representa el riesgo de incendios en los distintos aspectos de nuestro entorno y, desde esa toma de conciencia, poder actuar para llegar a unas condiciones de vida con mayor seguridad. En este propósito, la prevención es un elemento fundamental. El afán de impulsar una cultura preventiva en distintos colectivos y de sensibilizar sobre diferentes situaciones de riesgo ha conducido a incorporar novedades en cada una de las ediciones de la Semana de la Prevención, dirigiéndose esta, con mayor intensidad cada año, a un colectivo, como lo son los mayores o las amas de casa, o a una situación de riesgo, como los edificios en altura o los lugares de pública concurrencia. Sin embargo, en todas las ediciones se ha mantenido, además, como público objetivo a los escolares. En primer lugar, porque los niños son, junto con las personas de mayor edad, los sectores de la población más vulnerables a los incendios. Y, en segundo lugar, porque los conocimientos que adquieren, además de incorporarlos en su hábito de comportamiento para el futuro, los transmiten a su entorno familiar, convirtiéndose a la vez en educadores y censores de las actitudes de padres y hermanos, consiguiendo con ellos un efecto multiplicador de la prevención de incendios. Con esta filosofía, el año 2008, primero que se celebró en Linares, se dedicó específicamente a los escolares, con una participación de más de mil personas, entre profesores, personal no docente y alumnos. En el año 2009 se dedicó al hogar. Participaron las asociaciones de vecinos de esta ciudad de Linares. El año 2010, a las personas mayores. Participaron más de 200 personas y se actualizaron los planes de autoprotección, de residencias de ancianos, centros de día, etc. El año 2011, a los lugares de pública concurrencia. Participaron más de 500 trabajadores y trabajadoras de este sector. El año 2012, a trabajadores que prestan servicios en ayuda a domicilio. Participaron más de 400. El año 2013, a la detección de incendios. Concretamente, a conocer el detector de incendios. Y el pasado año, el año 2014, a la detección en el hogar, el monóxido de carbono y el ácido cianídrico, ambos gases mortales en los incendios. Este año 2015 se dedica principalmente al hogar, a las comunidades de vecinos y a pequeños locales comerciales e industriales. Pero, como siempre, sin olvidar a los niños. Una vez más, los objetivos específicos de esta campaña son Primero, reconocer, identificar y prevenir los riesgos de incendios en cada uno de estos entornos. Segundo, sensibilizar sobre la necesidad de reducir los riesgos que producen los incendios y pueden poner en peligro a las personas. Y tercero, transmitir a la población conocimientos de autoprotección. Para ello, se ha organizado un nutrido programa de actividades que se desarrollará a lo largo de esta semana, desde hoy, día 23, al viernes, día 27, y que incluye charlas, conferencias, prácticas, talleres y un importante simulacro que se realizará el día 27 en el pabellón polideportivo Julián Jiménez. Los talleres, importantes en esta semana, se realizarán el día 25 miércoles en una jornada de puertas abiertas del Parque de Bomberos de Linares para los colegios e institutos, y que incluirá taller de incendios, taller de primeros auxilios, taller de proyección de películas de prevención, taller de buceo en humo, taller con el Grupo de Emergencias de Andalucía, el GREA, taller de escalada, taller en el que se entregará material didáctico de prevención, taller de señalización de evacuación, taller con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, 061, taller de escarcelación, y por primera vez este año, taller de incendios forestales con el Infoca. En las diferentes actividades que están previstas, este año participarán de forma directa personal del sector industrial, del comercio, emprendedores y emprendedoras, colaborando a asociaciones como Acil, CADE o la Cámara de Comercio. También trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Linares, de las áreas de deporte, festejo, cultura y turismo. Niños y niñas de primaria y secundaria de los colegios de Linares y Bailén. Personal de oficinas comarcales agrarias y laboratorios de Linares y toda la provincia. Trabajadores, monitores y responsables de la Guardería de Linares. La Asociación de Vecinos Estación de Almería. Y, cómo no, un importante número de participantes en el ya mencionado simulacro que se va a realizar el día 27. A todos ellos, agradecimiento por su colaboración. En el ámbito de los incendios, es justo reconocer el trabajo que desarrollan los bomberos, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, que dedican buena parte de su trabajo a la prevención, control y extinción de incendios. Pero no solo a esto, sino también a otras actividades, como la atención de incidentes con materiales peligrosos, el salvamento de personas en casos de emergencia, en situaciones como inundaciones, riesgos de montaña, etc. Asistencia y rescate en accidentes de tráfico, manejo y control de derrames y desastres químicos, control de la prevención en la edificación, dando un soporte técnico y actuaciones en otros incidentes que pueden considerarse menores. Además de todo ello, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, los bomberos de Linares, vienen desarrollando durante todo el año un importante trabajo en el campo de la prevención. Y así, por octavo año consecutivo, celebran en esta ciudad la Semana de la Prevención de Incendios, organizada conjuntamente a nivel nacional, como ya se ha dicho, con el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. La prevención, como ya hemos dicho, es algo fundamental si queremos vivir en una sociedad con mayor seguridad y no solo frente al riesgo de incendios, sino también frente a otros muchos riesgos y situaciones de emergencia que podemos encontrar en nuestra vida diaria. La prevención es información. Una sociedad bien informada adquiere hábitos de comportamiento para que los riesgos presentes en nuestro entorno no deriven en situaciones de emergencia. De la misma manera, una adecuada información a la población tendrá como resultado unas actuaciones más seguras cuando las personas se encuentren ante situaciones de emergencia o incluso ante situaciones que puedan considerarse de catástrofe en su entorno. La prevención es formación. De la sociedad en su conjunto, por supuesto, pero también de todas aquellas personas llamadas a intervenir en situaciones de emergencia o de catástrofe, especialmente de los integrantes de los servicios operativos profesionales y de todos aquellos que, aun no siendo profesionales de la emergencia, forman parte de la estructura de los diferentes planes de autoprotección con los que, cada vez en mayor medida, contamos en las muchas actividades que puedan ser generadoras de riesgo. La prevención es, por tanto, también autoprotección. Disponer de este tipo de planes en cualquier actividad en la que existan riesgos, como pueden ser las industrias, los centros educativos, los centros de servicios sociales, hospitales, lugares de ocio y muchos más, debe ser algo que forme parte de lo normal y cotidiano. Pero estos planes deben estar adecuadamente implantados, es decir, que sean bien conocidos por las personas afectadas. Y para ello, nada mejor que la realización de ejercicios y simulacros como se va a hacer en esta semana. Actividades estas que deben formar parte cada vez más de nuestro quehacer diario. La prevención es uno de los fundamentos que nos guía a quienes trabajamos día a día en la gestión de las emergencias. Es uno de los fines prioritarios de la protección civil. En ello, ponen un énfasis especial tanto la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía como la nueva ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Por eso, quiero agradecer sinceramente que se haya querido contar para esta jornada en general y para esta presentación en particular con el Servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y con el Sistema Emergencia 112 Andalucía al cual pertenezco. Muchas gracias. Bien, a continuación tomarán la palabra los distintos integrantes de la mesa que preside este acto y una vez finalizado este acto se va a realizar en el exterior una práctica de fuego real con extintores. Pues bien, en primer lugar toma la palabra don Rafael Márquez Mesa de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Permitidme antes que nada pues agradecer la presencia en esta rueda de prensa a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Jaén doña Ana Cobo también al alcalde de Linares don Juan Fernández a don Carlos Rubial en representación de la Fundación MAFRE entidad que, bueno, sin la cual pues difícilmente podríamos organizar esta semana de la prevención y al jefe de bomberos del Ayuntamiento de Linares don Juan José Molero compañero de fatiga en esta profesión yo soy técnico del Consorcio de Bomberos de Córdoba aunque represento aquí pues la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ¿no? Y como no, pues también a todos los compañeros miembros del servicio de bomberos y de las agrupaciones de protección civil de este ayuntamiento. Esta semana de la prevención de incendios pues cumple su décima edición aunque aquí en Linares pues sería su octava. Cada vez recorremos más ciudades de España apoyados por organismos públicos y ayuntamientos como en este caso el Ayuntamiento de Linares que es el anfitrión de esta semana. Bien, para presentar mínimamente nuestra asociación pues quería decirles que la APTB está cumpliendo ahora 25 años de trabajo en el campo de la emergencia y de la prevención siempre intentando educar y mentalizar a la sociedad con el objetivo principal y fundamental que es de salvar vidas. En todo este tiempo se ha conseguido tener en España uno de los servicios de prevención extinción de incendios y salvamentos mejor preparados y más reconocidos en todo el mundo. Lo hemos comprobado este año durante la celebración del primer congreso internal de grandes catástrofes que sabe que se ha celebrado en Alcorcón en la que se han reunido más de 600 profesionales y ponentes pues de los cuatro continentes del mundo. Esperamos que este año en el 2017 que se celebrará la segunda pues haya ya ponentes y representantes de los cinco continentes. Ya el año pasado pues quisimos dejar claro que éramos una nueva APTB ha habido una junta directiva nueva y se ha transformado un poco que hemos heredado el trabajo y el tesón ejemplar de decenas de profesionales que crearon y desarrollaron esta sesión pero que queremos tenemos más ganas de aportar más cosas a la sociedad quizás de lo que se aportaba antes. por ello ahora la APTB quiere dar a conocer el trabajo de los bomberos más allá de lo que trabajamos y lo que hacemos en la pura emergencia sino que queremos poner sobre la mesa un nuevo concepto de bombero un bombero que sea un profesor en los colegios cuando vamos a impartir clases a los alumnos que sea un consejero en la asociación de vecinos en lo que sea un referente en el que se puedan apoyar a la hora de consultar y de implantar algunas medidas y que sea un asesor fundamental para los ayuntamientos para las entidades públicas incluso para las empresas siempre desde el punto de vista de mejorar lo que es la seguridad a la sociedad en su conjunto también se realiza estudios anuales sobre víctimas de incendios también apoyados y gracias a la fundación MAFRE en la que las conclusiones que se obtienen de estos trabajos pues nos impulsan a seguir trabajando a seguir pensando en la prevención y fundamentalmente en el tema de los detectores sabéis que hay una campaña de detectores ya que estamos impulsando para instalar de forma o que se instale de forma gratuita a todas las personas mayores que viven solas instalarle un detector en su vivienda y por supuesto pues también presentamos como no la semana de la prevención de incendios que de alguna manera hemos convertido como el buque insignia de esta asociación bien esta semana esta décima semana de la prevención vuelve a repetir un protagonista el detector de incendios pues me he traído un detector en el bolsillo que nadie este sería protagonista de esta semana de la prevención también he visto que por ahí que había otro nuevo pero este ya está usado para prácticas y eso como veis se puede llevar en el bolsillo y si salimos ardiendo pues rápidamente lo detecta bien esto consideramos nosotros que es un electrodoméstico todos sabemos que ya no podemos vivir sin electrodoméstico en la casa sin la lavadora la lavavajilla la encimera bueno pues debemos de considerar esto como un electrodoméstico más que sea el que podamos que pueda convivir con nosotros sin ningún problema además el precio según me ponen a mí aquí cuesta menos de 20 euros este lo he conseguido yo por 11 y pico 11 y pico más lo que es la pila pues bueno por 14 o 15 euros podemos tener un detector de humo en la vivienda que nos puede salvar la vida así que digamos que ese sería protagonista de esta semana es una de las herramientas más eficaces para salvar vidas una vez que las medidas preventivas aunque este tema de esta semana sería para la prevención pero las medidas preventivas pues pueden fallar y las precauciones también pueden fallar ninguno de estamos libres de un descuido de un fallo técnico o de una desgracia fortuita y en ese caso cuando el fuego aparece el detector es nuestro mejor aliado es nuestro mejor amigo pero por desgracia mientras que en muchos países la instalación de detectores es obligatoria tanto en viviendas como en establecimientos hosteleros en España no tenemos una normativa todavía que regule ni obligue a instalar estos equipos en la vivienda lo curioso es que si bien el grado de seguridad contra incendios goza de un nivel bastante alto en lo que es el tema industrial en lo que es residencia de ancianos en lo que es hospitalario en los hogares en la vivienda donde realmente tenemos lo que nosotros nos importa vamos lo que más nos importa que serían nuestros bienes y nuestras familias pues la verdad es que es lo que está más desatendido con lo cual pues parece que no estamos trabajando en buena línea he notado aquí Fuenjirola porque no sé si sabéis que este ayer o antes de ayer hubo un incendio en una vivienda y en Fuenjirola pues hubo un fallecido por humo si ahí hubiese habido un extintor pues es posible yo no digo que sea cierto pero es posible que esa persona quizás se hubiese hubiese salvado la vida ¿no? bien por eso los hosteleros los comercios los establecimientos públicos en general van a ser el objetivo prioritario de esta semana de prevención de incendios y esto por un doble motivo porque queremos que sean conscientes de que ellos por un precio realmente insignificante muy pequeño aunque en algunos casos no le obligue la ley por el tema de la superficie por el tema del número de personas etcétera aunque no le obligue pero siempre es bueno que lo tengan porque así evitarían desgracia a sus clientes y además porque tienen un papel que atendiendo y hablando con cientos de personas al año le pueden inculcar pueden ser una correa de transmisión para que todos los clientes tomen conciencia y instalen este tipo de detectores también trabajaremos esta semana con los niños entregándoles material didáctico con el que jugando aprenderán los principios fundamentales de la autoprotección y de la prevención reconocerán los riesgos que se pueden encontrar en su vida diaria y las nociones para poder evitarlo también a los mayores se les explicarán algunos equipos básicos de protección contra incendio pueden ser los extintores pueden ser las vías etcétera este año también se dispone de nuevas guías con los principales consejos de prevención en el hogar de prevención en los locales comerciales y también de prevención para las comunidades de vecinos bien por último y como otro año me gustaría ser coprotagonista a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir los principios de formación de esta semana de la prevención sus informaciones sus reportajes sus consejos llegan a miles de personas y con ellos solo y con que solo se salve una vida el esfuerzo habrá merecido la pena así que para terminar permítanme pedirle su ayuda para que entre todos conseguir ese objetivo a los responsables políticos que nos acompañan y apoyan a los medios de comunicación y a los hosteleros y comerciantes y a los profesores salvar una vida merece todos los esfuerzos posibles y la prevención sabemos que es una cuestión de todo muchas gracias a continuación tomará la palabra don Carlos Rubiales Medina director de MAFRE en la autoridades colaboradores señoras y señores muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación de una nueva edición de la semana de prevención de incendios en Linares en el que Fundación MAFRE está encantada de participar en primer lugar quiero agradecer la presencia de las autoridades y al Ayuntamiento de Linares que nos haya cedido a estas instalaciones para realizar la presentación también tengo que dar las gracias a la APTB por su colaboración y al servicio de bomberos de Linares no solo por su actividad en el día a día sino también por el esfuerzo añadido que hacen para desarrollar todas las actividades que van a poder disfrutar en esta décima edición la semana de prevención de incendios es una actividad tradicional que desarrolla Fundación MAFRE junto a la APTB y como novedad cabe destacar que este año se han editado nuevas guías de prevención de incendios para el hogar y comunidades de vecinos y por primera vez para locales comerciales con respecto a Fundación MAFRE señalar muy brevemente que es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es revertir en la sociedad parte de los beneficios que el grupo MAFRE obtiene de su actividad empresarial fue fundada en 1975 y ha evolucionado en el tiempo hasta su configuración actual dividida en cinco áreas especializadas que desarrollan un amplio número de actividades tanto nacionales como internacionales una de esas áreas es la prevención y seguridad vial que desarrolla actividades relacionadas con la prevención de accidentes infantiles o los ahogamientos la seguridad de las personas mayores los accidentes de tráfico y de modo muy especial la prevención de incendios y es precisamente en este contexto en el que se enmarca la semana de prevención de incendios que hoy inauguramos para poder desarrollar acciones dirigidas a prevenir o reducir incendios así como sus consecuencias hemos promovido junto a la asociación profesional de técnicos de bomberos la realización de estudios sobre víctimas de incendios en diciembre presentaremos los nuevos datos de 2014 pero hasta entonces no me gustaría pasar por alto los más relevantes del 2013 en España se produjeron más de 140.000 intervenciones de los servicios de bomberos por incendios hubo más de 3.300 asistencias hospitalarias por quemadura fallecieron casi 150 personas de las que aproximadamente el 60% eran mayores de 65 años por lo que este colectivo debe considerarse un grupo de riesgo prioritario casi la mitad de las víctimas mortales por incendios se producen en los meses de invierno y por eso hacemos coincidir las semanas de la prevención de incendios con la llegada del frío los datos han mejorado con respecto a años anteriores solo entre los años 2010 y 2013 el número de fallecidos en España se ha reducido aproximadamente un 30% pero mientras siga habiendo víctimas no debemos dejar de promover acciones destinadas a alcanzar el objetivo cero con el que se ha comprometido Fundación Mafre la mitad de los incendios podrían haberse evitado por lo que estamos convencidos de que la prevención es la mejor inversión y que solo seremos capaces de alcanzar ese objetivo cero si conseguimos concienciar a la sociedad de los riesgos que nos rodean sabemos que son los más pequeños con los que más debemos trabajar pero no debemos olvidarnos de los mayores de 65 que como hemos visto anteriormente son un colectivo de alto riesgo para llevar a cabo esta labor de concienciación solicitamos a todos los medios de comunicación que divulguen las acciones como la que hoy estamos presentando los medios son una pieza clave para conseguir el último objetivo que perseguimos que no es otro que salvar vidas la campaña que hoy presentamos está bajo esta línea de trabajo de prevención y concienciación se inició hace 10 años apoyada y organizada por 6 servicios de bomberos y en la actualidad ya son 33 las localidades que participan en ella además hace 4 años traspasó nuestras fronteras y llegó a Latinoamérica y al finalizar el año serán 10 los países que la habrán realizado es importante resaltar que las acciones preventivas no se limitan a una semana aunque este sea el nombre de la campaña sino que se realizan durante todo el año y que no todas las semanas de la prevención de incendios van a ser iguales cada ciudad tiene sus características y personalidad manteniendo en común el liderazgo y la participación de su servicio de bomberos sin el cual sería imposible celebrar esta jornada esperamos que esta semana cubra las expectativas que todos nos hemos planteado para finalizar reitero mi agradecimiento a todos los participantes en esta nueva edición de la semana de prevención de incendios y a todos los empleados y asegurados de MAFRE que son imprescindibles para que Fundación MAFRE pueda llevar a cabo todas sus actividades muchas gracias la había previsto y de alguna manera incidir en aquellos conceptos que tanto Carlos como mi compañero Rafael ya han puesto encima de la mesa que es el tema del carácter preventivo en cuanto a las campañas que se están haciendo yo voy a dar otros datos otras estadísticas diferentes a las que ha dado Carlos con respecto a los incendios sobre todo en viviendas evidentemente se está haciendo una labor muy importante y la campaña que Rafael ha comentado de la instalación de detectores portátiles de incendios sobre todo en los hogares de los ancianos que en principio son uno de los sectores de edad más desprotegidos por lo que estamos hablando pero yo lo quiero ver desde otra perspectiva diferente o quiero plantearlo de otra perspectiva diferente tener en cuenta que según la normativa de protección contra incendios que existe es decir el código técnico de la edificación obliga prácticamente en todos los usos de edificación que existen en la actualidad obliga prácticamente al uso de detección automática para poder dar un aviso precoz una alarma temprana y evitar que pueda haber víctimas digamos pero no ocurre así en el uso de vivienda en el uso residencial y tener en cuenta que ayer por ejemplo estuve leyendo unas estadísticas que corresponden a bomberos de Madrid en la revista que tiene nuestra asociación emergencia 112 pero que son extensivas evidentemente a cualquier ciudad yo las estadísticas que por ejemplo nosotros en Linares tenemos son muy similares en cuanto a este tipo de incidencias tened en cuenta que el 71% de los incendios que se producen en España bueno en este caso era la estadística de Madrid pero ya os digo que puede ser extensivo a nivel nacional se producen en el ámbito doméstico el 71% y dentro de esos incendios domésticos se producen un 87% de víctimas es decir de todo lo que nos ocurre a nivel de víctimas en nuestro país el 87% son origen de incendios que ocurren en nuestros hogares y sin embargo nos encontramos con la sorpresa digamos de que este tipo de uso no está recogido en cuanto a la obligatoriedad de la instalación de detección automática pues parece que es una incongruencia cuando tenemos que el sector donde más incendios se producen y donde más víctimas por incendios se producen entonces eso no deja de ser una tarea pendiente que tenemos evidentemente desde las asociaciones profesionales y desde la propia administración para regular la obligatoriedad en el uso de la detección automática porque de esta manera pues evidentemente se van a salvar una cantidad de vida bastante importante entonces simplemente quería dejar esos datos esa reflexión por parte de todos los que estamos aquí presentes y por parte de los medios que nos lo van a de alguna manera van a hacer de eco de estas palabras y luego la segunda parte era bueno pues incidir un poquito en lo que es la semana en concreto las dos actividades más prioritarias o más importantes que tenemos digamos en cuanto a número de personas que van a participar una de ellas es la jornada de puertas abiertas para los escolares que se va a celebrar el miércoles con lo cual bueno pues nosotros quizás sea el día festivo más que el día de nuestro patrón no diría yo el día festivo por excelencia que tenemos en el parque de bomberos el recibir a tantísima gente además muy ávido de información de participar en todos los talleres que Rafa había comentado anteriormente que organizamos y luego la segunda actividad pública importante que realizamos es un reto para nosotros muy importante pero más que para nosotros como bomberos o como servicio de prevención sería en este caso concreto para un servicio municipal del ayuntamiento que sería el servicio de deportes vamos a intentar organizar una evacuación del pabellón Julián Jiménez que tiene un aforo pues de cerca de 1.600 personas no la vamos a completar con escolares en un partido de fútbol real que se va a jugar y bueno pues a lo largo del partido evidentemente pues se va a generar esta alarma de incendio y vamos a proceder a la evacuación para nosotros evidentemente no sabemos lo que va a salir para eso se hace para ver qué fallos hay en qué nos equivocamos cómo se pueden corregir pero ya os digo va a ser un reto bastante importante sobre todo para el personal tanto de instalaciones deportivas que van a participar como no puede ser de otra manera y también en este caso el colectivo del voluntario de protección civil que puesto que se trata de un evento deportivo en los que habitualmente ellos están presentes de esta manera también van a estar presentes y van a participar en esta evacuación entonces bueno pues esto queda ahí hombre me gustaría evidentemente que saliera bien y que la gente tuviera las nociones muy claras de cómo tenemos que practicar esa evacuación pero bueno ya lo veremos y de cualquier manera pues ya lo contaremos a ver cómo ha salido que es de lo que lo que nos interesa y por mí pues bueno nada más muchas gracias bueno pues muy buenos días a todos alcalde representantes de MAFRE de la ATP Anjo gracias por invitarme a la inauguración de esta semana de prevención de incendios la octava nada más y nada menos que ya se celebra en Linares y con la que se trata de dar respuesta pues a una de las preocupaciones esenciales y más primarias que tenemos todas las personas desde el punto de vista tanto individual como colectivo que es la seguridad evitar situaciones de emergencia compete por tanto a las administraciones públicas y a la ciudadanía y todos por tanto debemos conocer e implicarnos en las labores de autoprotección como ciudadanos debemos conocer los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día en nuestras casas en el colegio en los centros de trabajo y las medidas que debemos adoptar al respecto y en concreto en las relacionadas con los incendios porque para prevenir hay que ajustarse a la realidad porque tan importante es la valoración de los riesgos como una actuación acorde y proporcionada a los consejos y a las recomendaciones que recibamos por eso debemos conocer los métodos y técnicas que existen para prevenir situaciones de emergencia en los lugares donde se desarrolla su actividad cotidiana en el trabajo en las familias en las zonas de ocio y por eso son tan importantes y valoramos tanto iniciativas como la que hoy se presenta aquí como saben en Andalucía bueno si no lo saben yo se lo digo llevamos trabajando desde el año 2007 en el plan director de servicios de prevención extinción y salvamento con esto tenemos una doble finalidad trabajar tanto en la prevención lo más importante que no lleguen a ocurrir estos desgraciados incidentes pero también tenemos que dar respuesta en el caso de que ocurren la culminación ha sido con la terminación del parque de bomberos que se ha terminado en marzo recientemente que se pondrá en marcha en el próximo año con una inversión de un millón 300 mil euros y el de peal de becerro pretendemos que si el incidente ocurre la respuesta que tenga cualquier municipio de la provincia de Jaén por parte de los servicios de extinción de incendios sea de como mucho 20 minutos tenemos también como saben el sistema de emergencia del 112 Andalucía con el que ponemos de manifiesto la preocupación por la seguridad de las personas de los bienes y también del medio ambiente cumpliendo así con el compromiso de ofrecer a la ciudadanía una mayor y mejor seguridad a este respecto me gustaría destacar también la función que realiza el teléfono único de emergencia de la junta un número que es de vital importancia como centro de coordinador de los distintos operativos y entidades que participan a diario en la resolución de emergencia de nuestra provincia operativos como el servicio de extinción de Linares o su policía local que están también integrados en esta plataforma de la que le hablo del 112 en nuestra provincia son 20 los centros que están integrados y en todos los municipios hay un puesto en todos los municipios de más de 20.000 habitantes además de otros como la Carolina Baeza y Bailén no acaba aquí nuestra colaboración en la atención y en la gestión de emergencia las cada vez más complejas y difíciles tareas a desarrollar por los miembros de los servicios de extinción y prevención de incendios exigen también cada vez más un alto nivel de preparación y de conocimiento se ha dicho aquí no se espera mucho más de lo que hasta ahora ha sido un bombero queremos que sea formador queremos que sea asesor queremos que sea el mejor cómplice para cualquier actividad que se desarrolle en la prevención de riesgos y el estar preparado supone organizar jornadas como esta en la que por cierto también han contado colaboración con la colaboración de la Junta de Andalucía Manuel Garrido como saben nuestro responsable del servicio de emergencia del 112 gracias Manuel también por tu siempre didáctica explicación cuentan con el jefe de servicio de protección civil que también nos acompaña hoy aquí y además en esta ocasión nos va a acompañar también los técnicos del CADE que van a explicar las distintas ayudas que existen para las inversiones que se puedan realizar y que tengan que ver con la prevención también por tanto a la organizadora de esta jornada a MAFRE a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos quiero agradecerles su empeño por anticiparse y en responder a las demandas de seguridad que tiene la ciudadanía al Parque de Bomberos de Linares siempre tengo que decirte que no saben la ilusión que tienen los niños no sé que se pensarán que es para ellos simulacro pero es que están súper ilusionados con asistidas a este simulacro pero que es una forma muy didáctica para ellos como te digo incluso divertida pero que además en esa edad es cuando más adquieren los reflejos de prevención lo tenemos comprobado como sabéis trabajamos también con escolares en muchas campañas en toda la provincia con esa edad se adquieren unos reflejos que te acompañan toda la vida relacionados con la prevención y por tanto pues al Parque de Bomberos también nuestro agradecimiento y a todas las personas que han colaborado en esta jornada muchas gracias bien buenos días a todas y a todos la octava ¿no Juanjo? la octava jornada y que habrá unas novenas y unas décimas por razones obvias porque esto es una tarea y cuando nacen nacen con una vocación muy concreta y es todo lo que se ha dicho aquí que yo no voy a repetir porque lo han dicho muy bien con estadísticas y todo pero sí que me gustaría sintetizar un poco sobre todo hacia donde tenemos que caminar porque son estadísticas y como sabéis las estadísticas como decía Juanjo en el vídeo como se ha dicho aquí también la prevención es ingrata en cuanto a su cuantificación las cosas pasan o no pasan y cuando dejan de pasar pues como no las podemos contabilizar o cuantificar porque no han ocurrido pues está claro que tenemos que seguir trabajando en eso y solamente la estadística es la que nos puede arrojar alguna luz si algo hemos conseguido y siempre a toro pasado por lo tanto esta debe ser nuestra vocación yo agradezco enormemente la labor que hace nuestro parque de bomberos en esta semana todo el año porque esto debe ser una tarea permanente pero se precisa en esta semana y sobre todo hay que ir profundizando y matizando en conceptos la prevención sí pero aquí se han dado una serie de estadísticas de cada cuatro accidentes tres ocurren en casa así es que el mayor peligro lo tenemos donde vivimos donde comemos donde dormimos y otros menesteres vamos a precisar eso cuando empieza a cambiar el otoño empiezan los braseros ¿os dais cuenta la cantidad de víctimas de personas mayores? lo contaba Rafael hace un rato está claro donde tenemos que precisar está claro que la infancia los niños y sobre todo determinadas edades son los que introyectan esos conceptos preventivos y los asimilan para actuar de manera refleja y automática cuando ocurra algo así porque cuando ocurre algo así por mucho que nos creamos que sabemos nos quedamos bloqueados aquí no valen listezas aquí vale saber cómo actuar la práxis la pragmática el enseñar esa vía de escape o cómo actuar en ese sentido por lo tanto ahí es donde tenemos que precisar y ese es nuestro objetivo lo ha dicho Juanjo hoy se va a hacer con los deportes con el servicio de deportes en Buenos Bayametes para evacuar a 1.600 críos del polideportivo pero bueno salga como sea salga está bien que se haga y es absolutamente necesario además de ser nuestra vocación debe ser nuestra obligación porque tenemos que dirigirnos a esos sectores de población que aunque estas jornadas tienen un origen o un marcado interés comunitario si hay que precisar en sectores de población que son los más afectados y sobre todo en determinadas épocas y son mayores y niños por lo tanto animo a que se siga trabajando en este sentido siempre va a estar en vigor lo que se decía ahí comunicación y divulgación que ni más ni menos es formación formación conocimiento quien tiene el conocimiento los equipos de prevención el equipo de bomberos en este caso tienen que transmitirlo no es tan solamente para ir a apagar un fuego que pueda ocurrir en cualquier momento como decía nuestra delegada que hay que estar preparados para actuar y tener los equipamientos materiales y recursos humanos necesarios para hacer eso pero la otra tarea la preventiva que es por lo que yo celebro que en el parque de bomberos de Linares exista esa vocación exista esa actitud es formar a la población para prevenir la frase es tópica si se previene no hay tanto que curar seguro si es que ánimo en la tarea muchas gracias a todos los que colaboráis gracias a a protección civil de Jaén y a los nuestros que están aquí nuestros naranjitos también que son chachi entre otras cosas porque no nos piden nada a cambio nada más que vehículos y esas cosas no tienen ni que ni cobran y mira cuánto hay encantadores muchas gracias a vosotros y sobre todo a los que deis lugar a estas jornadas colaboráis MAFRE por supuesto a la asociación profesional de técnicos también y yo no sé si me dejo alguien más pero esta es una tarea comunitaria donde todos tenemos que colaborar desde el primero hasta el último porque puede pasar en nuestra casa en la mía ya paso salud y al grano venga muchas gracias se inaugura la jornada